Muy buenos días Paco y buenos días queridísimos amigos de Imagen, pues el verano ya está terminando y todos vamos regresando a la normalidad y a la vida real. Después de trabajar en España, pasar unos días de descanso en San Tropez y después ir a echar mucha fiesta a mí con los Michelle Salas viajó a Los Ángeles para reunirse con su mamá Stephanie Salas y acudir al cumpleaños de un amigo en común. En la reunión coincidieron con Paulina Rubio, con la que convivieron y hasta se tomaron una foto que compartieron a través de redes sociales. Y hablando de redes sociales, en su cuenta de Twitter, Alejandro Fernández expresó su apoyo moral al cantante de música regional mexicana Julián Álvarez y también al futbolista Rafa Márquez luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo relacionó con una red de lavado de dinero. El potrillo añadió su deseo de que todo se aclare rápidamente para el bienestar de Julián y de Rafa y la tranquilidad, por supuesto, de familiares, amigos y los seguidores. Pues ya saben, nos vemos un poquitito más adelante. No se me muevan, por lo pronto vamos rápidamente con Francisco Osea. Imagen Noticias con Paco Osea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión. A ver un video. ¡Gracias!